La Tricolor Azteca América, Rigo Entertainment, Filibertos Mexican Food, Tío Rico y Curse Light presentan El Concierto del Amor con los Cuates de Sinaloa Los boletos no están a la venta y solo te los podrás ganar con los patrocinadores En todos los Filibertos Mexican Food, Tío Rico y Escuchando la Tricolor Viernes 14 de Febrero, Teatro Celebrity y Cuates de Sinaloa Viernes 14 de Febrero, Teatro Celebrity y Cuates de Sinaloa